Para desarrollar y entrenar la inteligencia emocional de los niños tenemos que tener en cuenta unos pilares básicos. Lo primero de todo va a ser aprender a identificar las emociones propias y también tenemos que aprender a identificar las emociones que están experimentando los demás. Para eso vamos a trabajar mucho la auto observación, ver cómo me siento y la empatía, entender cómo se está sintiendo la otra persona. Hay que ser capaces de auto regularse. Para eso tenemos que conseguir el equilibrio necesario para que cuando yo vea que estoy empezando a dejar embargar por una emoción, qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy pensando, qué me está haciendo sentir de esa manera para aprender a autocontrolarme y a autorregularme. Se puede aprender a controlar las emociones y podemos aprender a hacerlo tanto en los niños como en los adultos. Y además hay que aprender a ser capaz de expresar y a canalizar las emociones de manera que fortalezcan las relaciones y no que sea de forma contraria. Capacidades emocionales que deben reforzar los padres en sus hijos. Pues al final es, si atendemos a este modelo que estamos hablando de los cuatro factores de la inteligencia emocional, sería que los niños aprendan a percibir sus propias emociones, tanto las suyas como las de los demás, que aprendan a comprender las emociones, qué les está ocurriendo a ellos y a los demás, que esas emociones les faciliten su comportamiento y aprendan también a gestionarlas, a canalizarlas. Esos serían los pilares básicos de las competencias emocionales que hay que trabajar con los niños. Así que no nos olvidemos de favorecer muy bien un buen clima de confianza en el que pueda haber una buena comunicación, que los niños en cualquier momento de pequeño puedan comunicar y puedan decir cómo se sienten y muchas veces hay que favorecerlo. No hay que esperar a que el niño le salga solo, sino que lo tenemos que favorecer y favorecer la empatía. Preguntarles a los niños cómo se sienten, pero también cómo crees que yo me estoy sintiendo o cómo crees que se está sintiendo tu amiguito o cómo crees que a lo mejor se está sintiendo este personaje del libro. Esas son cosas que son facilitas y que pueden ir aprendiendo los niños y que los papás les pueden ir enseñando desde que son pequeños. ¿Qué habilidades tenemos que promocionar en los niños? Pues hay que enseñar a los niños a pensar, a pensar sobre sus emociones, a que sepan cómo se sienten, a que sepan cómo se sienten los demás, a ayudarles a canalizar las emociones, a expresarlas, a regularlas, a favorecer la importancia de la comunicación, de la comunicación con los padres, con los profesores, de la comunicación también entre sus iguales, a favorecer la empatía, ayudarles también desde pequeños a hacer amigos. Todo eso son cosas que les van a ayudar y que les van a ayudar a lo largo de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!